De acuerdo. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de posgrado de Transiciones entre el mundo del ayer y el del mañana, presente y futuro de la filosofía para un tiempo en crisis, que organizamos desde el Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores en el Instituto de Filosofía del CSIC, un año más. Seminario este cuyos directores Concha Roldán y Mario Toboso nos acompañan esta tarde. Esta sesión del curso, la décima ya, está a cargo de nuestra compañera Diana Ortega Martín y es la segunda sesión del bloque cuarto, Imágenes huérfanas, identidades patológicas y narrativas deliberadas. Esta sesión lleva por título Imperi Desiderium, narrativas de identidad, masculinidad y nostalgia en el cine anglo-norteamericano y costará de tres intervenciones. Antes de presentar a nuestros intervinientes, quisiera animaros a encender vuestras cámaras para acompañar a los ponentes. Hoy veo que estamos un montón de gente con la cámara encendida. Esta mañana justo lo hablábamos con Cha y yo, que es agradable no ver solo este muro de nombres en blanco y negro. Apetece ver caras amigas y ya después de diez sesiones de curso, creo que nos conocemos lo suficiente como para poder encenderlas. Hemos compartido muchas ideas, no pasa nada también por compartir un rato la cara. Bueno, como os decía, en esta sesión, que lleva por título Imperi Desiderium, va a costar de tres intervenciones. Quien la organiza es Diana Ortega Martín, que es compañera, es contratada en el IFS por el proyecto Bifiso. Antes Diana fue becaria JAE, también con nosotros en el Instituto de Filosofía, y tras completar la carrera de Estudios Ingleses por la Universidad Complutense y el Máster en Estudios Norteamericanos por la misma universidad, se encuentra realizando el doctorado en Estudios Literarios bajo la codirección de los doctores Eduardo Valls y Roberto Aramayo, que están ambos aquí esta tarde. Su tesis versa sobre la idea de identidad en el cine británico contemporáneo y ha publicado a este respecto varios artículos en medios de relevancia. Ha acudido igualmente como invitada a diferentes congresos sobre la materia y ha insistido mucho en que no hiciera una presentación excelsa de ella, de modo que, bueno, espero que haya quedado lo suficientemente espartana. La intervención de Diana va a llevar por título El viento que agita la ira, Reino Unido contra Irlanda en el cine contemporáneo. También vamos a contar esta tarde con la presencia de Sofía Martín y Corena. Martín y Corena es investigadora predoctoral en el Departamento de Estudios Ingleses de la Universidad Complutense de Madrid. Tras obtener un grado en Estudios Ingleses por la Universidad Complutense en 2017 y un máster en Literatura de Estados Unidos por la Universidad de Edimburgo en 2018, Sofía actualmente está trabajando en su tesis doctoral, en la que estudia cuestiones de geografía y espacio en literatura estadounidense del último tercio del siglo XX. Sus intereses investigadores comprenden la literatura contemporánea de Estados Unidos, la mitología nacional, los estudios relativos al espacio y a la geografía y a la cultura popular. Ha publicado artículos y ha participado igualmente en numerosos congresos dentro del campo de los estudios americanos. Su intervención llevará por título En busca del imperio perdido, Indiana Jones y la fórmula imperial. En último lugar, va a ser el primero en hablar, tenemos a Eduardo Valls Goyarzun, que es profesor titular del Departamento de Estudios Ingleses en la Universidad Complutense de Madrid y vicedecano de Ordenación Académica en la Facultad de Filología. Es especialista en el estudio de las relaciones entre literatura y filosofía y ha dedicado sus trabajos al análisis del pensamiento sobre identidad, cultura y poder en crítica literaria, crítica audiovisual y estudios culturales. Ha abordado la obra de Nietzsche en el contexto de la cultura victoriana, en particular en la obra de Joseph Conrad, Oscar Wilde, Charles Dickens y Lewis Carroll. También ha analizado el fenómeno reciente de la ficción y la cinematografía neo-vistoriana a través del pensamiento de Deleuze. Ha publicado numerosos libros, capítulos de libros, artículos en revistas académicas, además de haber impartido conferencias en universidades de medio mundo. Con todo, el profesor Valls se considera antes que nada un bondólogo. Ya nos contará después sobre qué va esto. Su intervención esta tarde tiene por título Al servicio nostálgico de su majestad, memoria, crítica y cultura de la diferencia en Skyfall. Os dejo con él, cuando quieras, Eduardo. Muy bien. Primero, la prueba de sonido, si me oís todos, está todo bien. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Sandra. Gracias, en primer lugar, quiero dar al Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores por la invitación y particularmente, claro, al Instituto de Filosofía del CSIC por la iniciativa, por el curso, por las organizaciones de los diversos cursos y por tenerme aquí esta tarde. Debo decir que tanto Diana como Sofía han tenido la amabilidad de permitirme hablar en primer lugar por el simple hecho de que una de las realidades que tenemos que abordar hoy por hoy es la configuración de la vida familiar. Entonces, con dos críos pequeños voy a tener que desconectarme después de la charla y de oír vuestros comentarios y vuestras preguntas. Así que por ello me disculpo de entrada. Yo hoy he venido a hablar un poco de una película, de la película número 23, de la larga serie de películas de James Bond. Es la película Skyfall, dirigida por Sam Mendes, producida en 2012. Ya ha llovido un poco, parece que es una de las películas más recientes, pero como estas películas salen ya muy de vez en cuando, pues hace ya casi nueve años que salió esta. Y al principio un poco la idea que yo quiero transmitir, voy a presentar ya desde el inicio, es que Skyfall, desde mi punto de vista, se sostiene sobre una gran contradicción. Y voy a intentar, de alguna manera, dilucidar qué contradicción es esa. La película, de una parte, parece adaptar, resucitar y traer al presente, con cierto grado de nostalgia, el discurso ideológico de la cultura de la norma victoriana, de la era victoriana, del gran largo siglo XIX. Pero al hacer esto, la cinta revela precisamente el conflicto entre la cultura de la norma victoriana y la cultura de la diferencia victoriana. El trauma revela la diferencia como motor fundamental de la adaptación de lo victoriano. Dicho de otro modo, es una película interesante porque al crear un presente como adaptación de la norma victoriana, la propia cinta termina, de alguna manera, por negar dicha norma. Vamos a partir de una base que yo creo que a lo mejor chirría aquí. ¿Cómo es posible que, o sea, qué es esto de unir James Bond con el siglo XIX, con este aspecto de lo victoriano, etcétera? Bueno, creo que debe partirse de la base de que buena parte del fenómeno de James Bond se asienta sobre una reescritura de la identidad británica en el contexto de la guerra fría. Es verdad. Pero el origen real del sustrato ideológico, el orden de clase, la preeminencia de lo masculino, por ejemplo, la fiabilidad, la ética del trabajo, la consecuente unidad de acción de la comunidad, el proyecto liberal burgués, en definitiva, está situado en el núcleo de esta reescritura bondiana y se arraiga en la cultura de la norma victoriana. Y más concretamente, el programa ético que informa el fenómeno de James Bond descansa desde mi punto de vista sobre una gran narrativa que se corresponde perfectamente con las ideas sobre lo heroico, el héroe, el oculto al héroe, que presenta el filósofo escocés Thomas Carlyle. El gran relato de Carlyle, por el que voy a partir, se explica, de hecho, en la película, en Skyfall, poco antes de finalizar el segundo acto. M, Judy Dents, comparece en comisión parlamentaria, si los que recordáis la película, dirigida por la ministra. Tengo aquí una foto que os puedo enseñar, para que podáis... A ver, si es que la... No, no lo veo. A ver... Bueno, pues... No, no parece que salga la foto. Bueno, disculpadme. Dale abajo a compartir pantalla. Sí, le doy, le doy, pero no me funciona. Muy bien, no pasa nada. Como decía, a finales del segundo acto, M, la directora del sexto dictador de inteligencia militar, comparece en comisión parlamentaria, dirigida por la ministra del Interior, e informa sobre los recientes ataques que sufre la sede del MI6 en la película. Y al acabar su declaración, M cita los versos de un poema de Lord Alfred Tennyson que se llama Ulysses. Voy a citarlos en una traducción mía, así que pido disculpas inicialmente por la traducción. Ya no somos la fuerza que antaño movía cielo y tierra. Lo que somos es lo que somos. Único temperamento de corazones heroicos. Debilitado por el tiempo y el destino. Mas con recia voluntad para compartir, explorar, conquistar y no desfallecer jamás. M recurre al poeta alagoreado de la reina Victoria a fin de justificar su conducta ante la crisis de seguridad que el Reino Unido sufre durante buena parte de la película. En palabras de Tennyson, M logra referir un sujeto político, un nosotros, que es sobrio, prudente, robusto y valiente, dotado de recia voluntad, entre comillas, pero enfrentado de algún modo con el tiempo y el destino. Y aún así ese nosotros parece ser inmune al cambio, a pesar de que tenga enfrente el destino. Los antaños corazones heroicos de la identidad victoriana se vinculan de forma inexorable a la realidad entendida como devenir, es decir, al tiempo, que paradójicamente se revelan ajenos a dicha realidad del tiempo. Tal es así que no ser ahora, ya en este momento, como dice el poema, la fuerza de antaño no impide que el nosotros victoriano sea lo que de verdad es, saber, en última instancia, una fuerza de voluntad recia e imparada. Y dado que el poema representa la identidad victoriana en términos de voluntad, esto es de fuerza, la idea de tiempo se vuelve crítica para desarrollar su potencial. Así, esa recia voluntad solo se hace realidad para combatir, explorar, descubrir y no desfallecer, como dice Tennyson. En pocas palabras, a pesar de la historia, las características que conforman la identidad victoriana permanecen inalteradas, mientras que solo en virtud de la propia historia, dichas cualidades se vuelven aparentes. El aroma un poco neoplatónico de los versos de Tennyson, puestos en boca de M, encarna tanto la naturaleza como la dinámica que rige la identidad victoriana de la película. Esta dinámica, a su vez, reproduce, desde luego, no por simple coincidencia, como había mencionado antes la teoría de los grandes hombres de Carlyle. ¿Cómo es esto? Carlyle y Tennyson defienden conjuntamente que el heroísmo se constituye como una fuerza ajena al flujo de la historia, pero que corren paralelo al flujo de la historia, trascendiendo inmutable el tiempo, a pesar de los embates corruptores precisamente del tiempo. De igual modo, sin embargo, la historia moldea las identidades circunstanciales, es decir, da la forma externa material que cada héroe individual adopta con el paso del tiempo. Estas identidades no dependen tanto de la fuerza subyacente del heroísmo, esa especie de, vamos a decir, de corriente ideal, sino más bien del contexto histórico que atestigua el nacimiento de cada héroe en concreto. Así las cosas, Carlyle sugiere que la historia de los héroes es en realidad la historia del mundo y viceversa. Según Carlyle, los corazones heroicos estos de Tennyson cristalizan en el sólido vínculo que engarza la sustancia divina con la grandeza humana, por cuanto el orgullo del héroe es el modo como se subsume la humanidad misma del héroe a la fuerza a la que solo los privilegiados, los propios héroes, tienen acceso. Todos los héroes de Carlyle habitan un espacio común que ellos mismos constituyen al atribuirles las características inherentes a su unión con el fenómeno central del universo. Y este fenómeno, el fenómeno central del universo, Carlyle lo define como divinidad, verdad, providencia, pero principalmente lo define como la ley. El héroe individual no puede negar dicho deber, el vínculo con la verdad, es decir, dicho deber, su vínculo con la verdad, sin desestabilizar su propia identidad. De modo que el vínculo entre heroísmo y verdad, o la ley, pone límites de facto tanto a la voluntad individual del héroe como naturalmente a su subjetividad. De modo que el héroe se siente atado a un deber concreto, el deber con la verdad, de nuevo, el deber con la ley. En cierto modo, Carlyle dice que el héroe no puede dejar de ser una criatura monolítica sin traza de individualidad. Es decir, tiene que ser un significante humano. El significante humano es de una fuerza no humana, divina. O dice llanamente, como dice M, no en Skyfall, sino en el Casino Royal, un instrumento romo sin ningún ego que añadir a la ecuación de la defensa del reino o de la defensa de la comunidad. Y, por supuesto, ese signo está forjado en el taller de la cultura con objeto de sellar el nudo interno común e indisoluble que mantiene ese héroe con la comunidad victoriana. O, dicho de otro modo, que mantiene la ley con la comunidad victoriana. Si el héroe es un significante, el conflicto entre la verdad, ese sustrato divino, la divinidad, la ley y el mundo material se resume en un problema de significación. En el modo en que el ídolo, la cosa vista, llegue a significar la verdad y la ley. Extrañamente para un pensador, esto es interesante, extrañamente para un pensador que ha llegado a ser considerado el epítome del conservadurismo victoriano, parece que Carlyle defiende en este sentido cierto postestructuralismo va en la letra, que no puede pasarse por alto a la lejera. Porque, como ya ha comentado, Carlyle defiende que la historia inviste al héroe en su forma externa, en su forma material, de modo que al hacerlo, la propia historia trae el estadio de presencia al presente, el sustrato ideal de la verdad, lo divino y la ley. En otras palabras, Carlyle sugiere que el héroe se constituye en significante al hacerse presente en el proceso de significación regido por la historia como discurso. Es decir, la historia establece al héroe como significante al ejecutar su presencia. Ahora bien, para articular la estructura de la presencia como signo, la historia debe antes reconocer la ausencia de lo heroico en el discurso. De hecho, la teoría de Carlyle sobre los héroes gira en torno a un concepto cíclico de la historia que avanza y retrocede, progresa y regresa indefinidamente, revelando un tipo nuevo de héroe en cada ciclo. Presencia y ausencia deben alternarse de manera repetida y recurrente. Carlyle parece coincidir con no pocos postestructuralistas en que la oposición sistémica entre presencia y ausencia trae a la realidad un proceso regulatorio de repetición que se oculta a sí mismo al tiempo en que impone su nuevo. Confiriendo de este modo al héroe significado en cada iteración, al hacerse presente y por causa exclusiva de éste. Es más, la oposición sistémica que se halla en el núcleo de la significación de lo heroico genera una derivada que me parece muy curiosa porque es muy significativa. Se llama la forma en la que Carlyle, digamos, dota el significado a la inmanencia. Al traer al héroe a la esfera del discurso, la historia marca la idea de ausencia como prerrogativa para poner en marcha el proceso de significación a través de la presencia como significante. Es decir, el héroe se hace material, se hace presente en un momento, pero para que esa presencia tenga significado tiene que haber una ausencia. Tiene que haber periodos de la historia en la que el héroe sea presente y, por tanto, materialice su significación, pero tiene que haber momentos en que esté ausente de tal manera que esa materialización sea significativa. ¿Por qué? Porque entre presencia y ausencia, el sistema de presencia y ausencia quiere decir que funciona en ambos sentidos. Cuando el héroe se constituye como presencia significativa, la ausencia se carga a la vez de significado por cuanto a la ausencia carece de sentido fuera de esta correlación estructural. Carles se aprovecha de este principio de constructivo para atribuir de manera arbitraria el significado de verdad en la presencia y la ausencia indistintamente. Cuando está presente el héroe, el héroe es una manifestación de que existe la verdad. Cuando está ausente, como es parte de la estructura significativa, la verdad también está ahí presente. Es decir, está inmanente. Carles aprovecha de este principio de constructivo, como decía, para atribuir de manera arbitraria el significado de verdad en la presencia y ausencia. El filósofo logra de este modo, de alguna manera, promulgar una estructura superior de inmanencia, en virtud de la cual lo heroico se vuelve tanto real cuando está presente, como virtual, verdadero, cuando está ausente, independientemente. Pero por causa de su estatus, ausente o presente, pues será de una manera real o de otra, virtual. Carlyle nunca hierra al tiro. Es decir, de esta manera es como dice Nietzsche, si tú colocas un objeto y te pones a buscarlo, ah, has encontrado el objeto. Si colocas, si ese objeto es el ego, lo vas a buscar y lo vas a encontrar siempre. De esta manera, la divinidad la vas a encontrar siempre. Carlyle, como digo, nunca hierra al tiro. La ausencia y la presencia del héroe sirven como prueba incuestionable de la verdad y de la existencia del héroe. Si la presencia hace real la verdad inmanente, ya es hora de darle un nombre a esa presencia. Esa presencia se llama resurrección y forma parte de la estructura significativa que constituye el fenómeno del héroe. Skyfall está lleno de resurrecciones. Skyfall se sostiene por la idea de resurrección. Y lo que hace Skyfall en ese sentido es conformarse en sinektoque de algo que viene ocurriendo en la propia fórmula mítica bondiana. La serie James Bond ya incorpora la idea de resurrección mucho antes de Skyfall. No solo en la estructura narrativa. Juegan muchas películas a matar al personaje para luego hacerlo resucitar. Otras directamente funcionan de manera metacultural aprovechando los largos intervalos de producción de unas películas con otras de tal manera que cada nuevo James Bond sea una nueva iteración del personaje, una nueva revisión del personaje. y por tanto la nueva atribución de una diferencia al personaje mientras se proclama la inmanencia de ese propio personaje. Pensad, por ejemplo, en esa especie de mantra que suele aparecer siempre que se estrena en una película de James Bond. es que el mundo necesita a Bond ahora más que nunca. El mundo necesita a Bond. Es como si esa inmanencia fuera particularmente funcional dentro de la ficción geopolítica en la que se mueve el personaje. Da igual qué es lo que ocurra, qué ficción geopolítica ocurra, que siempre se va a necesitar a Bond como manifestación, en teoría, precisamente conservadora de ese sustrato. Por ejemplo, en la última escena de Quantum of Solace, M, le pide a Bond que vuelva, a lo que éste le responde lacónicamente, que yo jamás me fui. No, claro, jamás se fue. Porque solo la resurrección, la dinámica de significación en el fenómeno de James Bond, a través de su infinito movimiento, desde su constante ausencia a su constante presencia, vuelve, logra que el personaje vuelva a empezar, logra garantizar la existencia significativa de esa verdad, de esa eternidad, de esa divinidad que, de alguna manera, ese neoplatonismo que representa al personaje. Skyfall, por ejemplo, tiene prácticamente como leitmotiv la resurrección. Pienso en uno de los elementos que me hace más gracia es ese, hay una pequeña figurita de porcelana que tiene M en su oficina y cuando explota su oficina es un bulldog con, se llama el Bulldog Drummond, y tiene además una bandera de Union Jack, esa identidad británica. Y cuando explota la oficina, sin embargo, lo único que se salva es precisamente esa figurita, de la que luego se hace un pequeño insiste más adelante en la película. El encuentro de Javier Bardem con Daniel Craig, de Silva con Bond, una de las conversaciones acaba recurriendo, acaba llegando a ese punto en el que el propio Bond dice que todo el mundo necesita una afición, un hobby, le pregunta a Silva por esa afición y Bond reconoce que su afición es la resurrección, literalmente. Me parece además un elemento clave en ese diálogo porque colocado fuera de contexto no parece tener significado, pero colocado dentro del contexto de las iteraciones, de las apariciones, de la resurrección, de alguna manera es una clave para decodificar la película. Principalmente, además, por supuesto, la película marca la idea de la resurrección desde el final de la primera secuencia. En Skyfall, Bond, como si fuera un rey Arturo del siglo XXI, vuelve de la tumba justo a tiempo para eliminar la amenaza contra la estabilidad de la autoridad británica. La muerte de Bond, su caída desde el cielo, es decir, a fall from the sky, así como su consiguiente resurrección, recrean de nuevo la constitución de su identidad, es decir, vuelven a hacer realizativo el sistema significativo por el que el personaje se vincula con la verdad. Y esto es parte del significado de su identidad desde ese punto de vista, vamos a decir, fijo inmutable neoplatónico. Al hacer esto, en la resurrección, es decir, al presentar esta resurrección, el personaje defiende de facto los valores seminales contenidos en el marco ideológico del discurso de verdad, perdón, de Carlyle, es decir, esta idea de la verdad, la divinidad y la ley. Al morir, el personaje se hunde en el submundo de las profundidades, en las sombras, esa idea de The Shadows que también es un leitmotiv de la película y en este contexto de una parte el hundimiento visual que desarrolla la secuencia de créditos introduce un elemento cultural insoslayable. La caída de Bond hacia las profundidades de la muerte, quiero recordar que es que le pegan un tiro cuando está peleando con uno de los villanos, cae, de hecho, a una cascada en un río en Turquía y se va hundiendo en las profundidades. Decía que esta caída de Bond hacia las profundidades de la muerte refiere a un espacio de ausencia cuya decodificación se pospone hasta que se realiza la resurrección. Y la negociación entre muerte y resurrección al igual que la elipsis, el leitmotiv de Casino Royale, pone en marcha el proceso de significación que he explicado en el que la ausencia se lee como ausencia inherente a la estructura de significado, es decir, como inmanencia. De otra parte, esta caída es la parte que genera la contradicción de la que hablaba al principio. los títulos de crédito donde se codifica la muerte de James Bond inscribe el proceso de la muerte como una revisión excéntrica de los orígenes del personaje, más concretamente como una exploración del trauma que subyace en la subjetividad 007. La película aprovecha, digamos, las relaciones de filiación entre M como mujer y como mother figure, como madre, de alguna manera, madre subrogada. La madre de James Bond, por cierto, se ve en una de las tumbas al final de la película de la madre de James Bond, es Monique de la Croix que también su inicial es una M. Ese trauma es lo que se explora psicológicamente. Pero a la vez este trauma que es el que de alguna manera imbrica o mejor dicho representa la disfunción de la personalidad del personaje surge precisamente de la representación de ese espectro o mejor dicho de esa estructura de significación que reafirma la especie de identidad monolítica del personaje. Dicho de otro modo, el planteamiento de la reafirmación victoriana del personaje remite a la estructura ideológica y mitográfica que afirma la subjetividad limitada, fija, inmutable y vinculada a la verdad que prescribe el relato de Carlyle. Pero al mismo tiempo, dicho planteamiento revela en la codificación victoriana de la resurrección la fractura traumática de la identidad del personaje y esto es capital para entender la contradicción de la película porque si por un lado el sistema de significación apela a una identidad monolítica, por el otro la exploración de esa identidad monolítica a través de la representación de la cultura victoriana atraída al presente que es lo que voy a explicar a continuación, resulta que revela la fractura traumática y la presencia de una diferencia que no sostiene esa identidad fija inmutable y conservadora de la que estaba hablando. ¿Cómo se articula esto en la película en esa representación de la cultura victoriana? Bond es una manifestación de lo viejo en un mundo nuevo lo cual distorsiona la sincronía de la inmanencia que se presupone a esa estructura. Mientras dos aliados de Bond pondrán la prevenencia de la tradición al afirmar que sometimes the old ways are the best algunas veces las maneras antiguas de la tradición son mejores que la juventud que lo nuevo esto lo dice Moneypenny en un momento de la película de Kincaid mientras personajes aliados de Bond afirman la necesidad de lo antiguo de la tradición Bond parece de hecho una nota disonante en un mundo que parece negar la inmanencia es decir su necesidad su presencia perpetua y por tanto como decía la necesidad del personaje es una disociación de la subjetividad individual y el antaño sólido vínculo de la verdad y la ley que había sostenido el personaje y este vínculo de la verdad y la ley de alguna manera está simbolizado está representado en el trauma la subjetividad del personaje se revela como ya he sugerido en la codificación victoriana de la resurrección pero esa subjetividad del personaje ahora al revelarse resulta que está fragmentada no es monóptica voy a explicar cómo es esto de la representación de la codificación victoriana de la resurrección mejor dicho de la codificación de lo victoriano que de alguna manera imbrica esa idea de la resurrección el aspecto victoriano de la cinta es insoslayable la película de hecho tiene un aspecto bastante clásico pero no tanto clásico en un sentido que daríamos de estructuras arquitectónicas equilibradas etcétera cuanto una idea de vínculo tradicional que apela al pasado como origen de los valores del presente por ejemplo pienses en la casa de M que aparece por tercera vez en la serie ya no es un penthouse de diseño ya no es una guardilla es un red brick de Chelsea es una casa victoriana por excelencia hecha de ladrillo rojo que es el material digamos que dota de aspecto a la mayor parte de nuevos barrios de la época victoriana Q el personaje interpretado por Ben Whisham y James Bond se encuentra en la National Gallery que es el centro cultural victoriano por excelencia y que está situado en Trafalgar que es una de las novedades arquitectónicas de la primera era victoriana el Londres subterráneo que es prominente en toda la película es el del metro y está rodado en los túneles del Old Vic el Old Victorian Theatre si bien la entrada por cierto está rodada en West Smithfield que está en la parte de Holborn y que es el escenario de numerosas novelas de Deakins el almacén donde tiene guardados o Aston Martin y James Bond está en Lewisham que es un desarrollo industrial del 19 y es de nuevo una gran construcción de red brick de ladrillo rojo como ocurre con los túneles del metro y como ocurre con la casa de M de alguna manera si hay arquitectura neoduardiana y neoclásica en el diseño de producción de la película Whitehall por ejemplo pero esos edificios se asocian al gobierno público a la razón al procedimiento legal a la justicia y a la claridad a la supuesta claridad mientras que lo victoriano es lo subterráneo lo oculto son las sombras uno de los motivos principales de la película la construcción visual de la inmanencia que se asocia a lo viejo frente a lo nuevo revela un espacio que está oculto y es un espacio de hecho que genera la diferencia expresada por el trauma porque no son espacios visibles ni son visualmente representativos de la como decía antes del gobierno público de la razón del procedimiento legal cuanto todo lo contrario la emoción la parte individual del ser humano la parte vamos a decir traumatizada del ser humano etcétera lo victoriano está en el subsuelo y sostiene lo demás como fundamento del presente de alguna manera en este sentido Skyfall es un curioso caso de texto que logra incorporar los principios estéticos así como las consecuencias ideológicas que se derivan de lo que ha dado a denominarse cultura neo-victoriana ¿qué es esto de la cultura neo-victoriana? bueno es evidente que la película no es un referente directo de dicha cultura es decir no es una reconstrucción de esa cultura no es una adaptación de Dickens no es una adaptación de incluso si se quiere de los primeros Sherlock Holmes no es una adaptación de cualesquier textos del XIX que pasan a formar parte de alguna manera del imaginario colectivo de nuestro presente pero es tanto adaptación de la cultura victoriana como lo es por ejemplo la serie Sherlock que recordaréis algunos por su popularidad la serie Penny Dreadful por ejemplo el steampunk novelas como Fingersmith novelas como Fingersmith novelas como El país del agua y otros textos de la cultura contemporánea británica que remiten al siglo XIX y que traen al presente el siglo XIX eso es lo que genera un fenómeno cultural que ha dado en estudiarse en los últimos 20 años que es el proyecto neo-victoriano o la cultura neo-victoriana que es la adaptación de lo victoriano procurando generar un espectro de memoria para hacer de hecho de esa memoria presente la cultura neo-victoriana reescribe lo victoriano y lo ofrece como memoria genera una memoria y la inscribe en el presente de tal manera que nuestro presente se funda precisamente de la identidad que viene de la memoria de ese pasado construir un presente victoriano un presente contemporáneo en el que se reescriba esa historia de la diferencia victoriana que falta por contar principalmente bueno hay dos en realidad dos líneas de pensamiento en torno a lo neo-victoriano por una parte tenemos aquella que defiende que lo neo-victoriano tiene que ser un espacio un espectro digamos nostálgico es decir aquel que viva de forma inmersiva dentro de la inmersión de los valores victorianos y por otro tenemos aquellos que no que precisamente al generar memoria no al buscar una especie de historia fija inmutable sino al generar memoria necesariamente se genera una memoria que no está inscrita en el relato normativo de la era victoriana de tal manera que lo que hace la cultura victoriana es buscar la diferencia todas aquellas historias de diferencia que no están contadas dentro de la narrativa victoriana por ejemplo sexualidades diferentes opciones sexuales y género distinto del que de la identidad masculina masculino céntrica que domina la cultura de la norma pero no solo en términos sexuales también por ejemplo en términos de clase en la historia por ejemplo de clases sociales que no se ven representadas en la historia de la novela victoriana de la cultura victoriana se generan trazas nuevas por tanto de relato que vienen a matizar y por tanto construir en perpetuo cambio esa especie de memoria que tenemos de lo victoriano la experiencia de lo victoriano puede que implique un motor nostálgico pero necesariamente lo que hace es favorecer una reescritura de ese deseo nostálgico y si lo que hace es generar esa nueva escritura lo que hace es generar una memoria que podemos llamar crítica es decir una memoria que lo que hace es hacer que el presente tenga un giro crítico y por tanto no se sostenga en el mismo relato victoriano del que veníamos o con el que nos habíamos familiarizado Deleuze dice que una cicatriz en diferencia de repetición dice que una cicatriz es el signo no de una herida pasada sino del hecho presente de haber sido herido puede decirse que es la contemplación de la herida que contrae todos los instantes que nos separan de ella en un presente vivo de alguna manera la cultura neovictoriana funciona de manera parecida la síntesis del tiempo hace que el pasado sea una dimensión de nuestro presente y al generar la memoria en ese presente lo que hacemos es construir precisamente el presente a partir de esa memoria pero Deleuze también habla de una tercera síntesis del tiempo en la que esa identidad nuestra no está nunca sino que somos un continuo cambiar de esa memoria y esa memoria está fragmentada y la forma en la que se expresa mejor esa memoria fragmentaria es precisamente en el trauma el trauma no es lo que genera la división de la identidad porque eso presupondría una identidad previa sino que lo que hace es dar expresión a esa fragmentación del tiempo y por tanto del sujeto en pocas palabras si la gran narrativa Carlyle derivaba en la afirmación de los valores victorianos y la construcción monolídica del héroe la estética neovictoriana de la que se de la que bebe la película y con la que se construye la película revela el trauma de Bond que se lee bien como representación factual de la fractura en la pretendida identidad que informa el personaje y para terminar voy a dar una serie de indicaciones de a qué me refiero con esa pretendida identidad fractura de la identidad que informa el personaje según explica muy bien en uno de los primeros grandes textos que usamos los bondólogos que somos los especialistas en James Bond por cierto la profesión la inventó Humberto Eco pero han seguido luego grandes ilustres filólogos semiólogos y otros académicos Bennett y Wallacott en uno de los grandes libros seminales de los primeros estudios de James Bond habla de que Bond se articula en un eje de significación móvil pero limitado conviven dos Bonds una especie de Bond que representa de alguna manera la identidad británica entendida como colonización del inglés estas ideas que tenemos del caballero Sway el caballero lleno de sofisticación etc las corbatas de Eton el James Bond del Roger Moore en el otro espectro encontramos el Bond precisamente tortuoso conflictivo en perpetua aseveración de la fractura que lo convierte de alguna manera en el asesino del imperio británico esa manifestación ese instrumento del imperio para todavía ser relevante en la ficción geopolítica en la que se articula en esta película en Skyfall tenemos los dos a la vez y tenemos los dos superpuestos esto es casi único en una película de James Bond estas películas se inscriben en una serie de valores británicos de su tipo victoriana en una narración que se fundamenta sobre la constante vuelta del trauma como desarticuladora de la identidad o mejor dicho como afirmadora de la diferencia en sus layar entre iteraciones del personaje el trauma está en la muerte de M el trauma está en la pérdida de la madre en el edipo no resuelto en una constante filiación de Bond con el trauma que procede con la idea insoslayable como una especie de gran diferenciador que nunca llega a representarse o que nunca llega a explicitarse por ejemplo en términos de identidad nacional ya he avanzado antes que esto es el mismo conflicto entre la identidad británica concebida como identidad monolítica es decir colonizada por lo inglés y una identidad británica híbrida compuesta compleja en perpetuo movimiento algo parecido a lo que ocurre en las películas de Scorsese que se llama el fenómeno del off-white personajes que son blancos pero no son anglosajones esos los italeoamericanos los irlandeses de todos aquellos que no acaban de convertirse en esa o que no pueden llegar a ser jamás esa especie de identidad monolítica en posesión digamos del espectro de poder lo británico efectivamente puede ser la parte colonizada por el inglés pero lo británico también es todo aquello que en fin que se refiere a lo híbrido lo compuesto lo complejo identidades por ejemplo afrobritánicas identidades no normativas de aquellos elementos de la margen del imperio que llegaron al centro del imperio bondes escocés no es inglés desde luego en temas de clase viene de una clase relativamente alta pero viene de una clase que no pertenece a esa clase itoniana oxoniana de lo británico es decir lo británico puede ser de una manera lo derivado lo derivado del imperio lo opresivo y lo opresor pero también es lo híbrido lo compuesto como digo lo complejo la diferencia en movimiento y en el devenir aunque de forma frustrante intente negarse a sí mismo muchas gracias yo creo que podemos podemos parar aquí gracias muchas gracias Eduardo ha sido un rato muy agradable yo me lo he pasado estupendamente muchas gracias como digo si hay alguien que quiera hacer alguna intervención algún pequeño comentario seguro que sí porque creo que bueno ha sido muy estimulante todo lo que nos ha contado Eduardo a ver si alguien se lanza podéis levantar la mano o bien hacerlo a través del chat como prefiráis bueno creo que ha sido una disertación maravillosa sobre el héroe como significante el significado de de lo heroico que también estaba estaba ahí es una cuestión sobre la que reflexionar lo que tiene que ver con la verdad y con su significado sí dime puedo decir una tontería claro que sí Roberto por favor por favor que es indigna o sea que es que ya se lo advertí a Diana ella me animó a intervenir yo le dije que no hacer ocurrencias no que te parecería en este brillante relato que nos has hecho de todo esto de las sombras debajo inconsciente lo de la época victoriana el renacimiento la teoría del héroe de Carley etcétera etcétera realmente lo que a mí me ha fascinado es como la ontogénesis y la felogénesis se daban la mano o sea que la parte biográfica del héroe individual realmente se podía trasladar a lo que ese héroe el trasunto de la sociedad victoriana que se supone que tenía que defender bueno ya sé que era más interesante lo de la ausencia y la presencia o sea como en esos momentos en que estaba ausente también la presencia quiero decir su ausencia no dejaba de ser una presencia pero quería ver si si esta cosa que apunto ¿no? del paralismo entre otogénesis y filogénesis tendría relevancia ¿no? dentro de este marco conceptual que nos has presentado o es una tontería no no veo que sea una tontería todo lo contrario me parece interesante porque en la implicación de ambos de ambas génesis lo que se consigue al final es desvincular precisamente la idea humana de ese héroe y traerla siempre a un espacio que está necesariamente ideológicamente marcado y más allá del proceso de significación lo que apuntas me parece que es de hecho a la problemática digamos que acerca a James Bond el fenómeno de Bond el mito en sí a su función a su posible función pasada y a la posible función futura es decir explica muy bien y nos permite abrir una ventana a cómo James Bond puede seguir funcionando si es que debe seguir funcionando en el en el espectro vamos a decir ideológico contemporáneo no sé si me explico sí 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 te explicas pero es que a mí me resultaba muy sugerente eso o sea que si él se hace vamos a espía y todo esto y tiene una figura materna de M etcétera es porque bueno el trauma infantil en fin lo que cuenta la película que no sabes sobre todo realmente me ha parecido tremendamente sugestivo y me callo para que pueda intervenir muchas gracias de verdad a mí me parece también capital la en fin la identificación que haces en Trotogénesis y Filogénesis de verdad como te digo creo que está en la base presente del sustrato ideológico del que James Bond de alguna manera es significante muchas gracias bien yo también tenía una pequeña pregunta si me dejáis hacerla si queréis seguir pidiendo la palabra sería fantástico y bueno yo quería preguntarte al respecto no tengo mucha idea sobre este tema pero precisamente por eso creo que es importante preguntar a quien se debe me gustaría preguntarte sobre sobre el marco ideológico y cómo va a cambiar porque no sé si es cierto esto de que la Shanna Lynch va a ser una mujer negra que va a ser de Bond y bueno esto cómo se encaja en el marco ideológico qué cambio va a sufrir quizá esa implicación identitaria de masculinidad creo que es innegable de 007 cuando sea una mujer negra la que haga de Bond y claro yo esto me lo llevo a mi marco conceptual y no sé si quizá nos quieran vender una conciencia que ya ha cambiado la de que el héroe puede ser y es una mujer o tiene que ver quizá con con lo que hablamos con el pinkwashing con subirse a un carro del feminismo por un capitalismo invalidante que todo lo fagocita para obtener beneficios pero bueno más allá de esto me gustaría saber cómo van a sufrir estas implicaciones identitarias de masculinidad si finalmente esto es así Sí la verdad es que planteas de alguna manera el el nodo de la cuestión de cómo de cómo trasladar la serie como elemento semiótico general al siglo XXI vaya por delante que que soy más partidario de pensar que estamos hablando de un whitewashing en este caso hablaríamos voy a hacer el chiste si me va a perder nada de un blackwashing perdidamente lo que como he comentado al final James Bond es un personaje limitado en un eje y lo interesante del personaje es cómo se mueve en un eje cuando hablamos de introducir esta serie de cambios hablamos de cambiar de eje es decir de cambiar directamente de cambiar directamente de paradigma está por ver qué pasará en ese sentido pero ese cambio de paradigma sí que es inédito en este tipo de producto cultural y como es inédito antes de que veamos nada porque evidentemente tampoco se trata de prejuzgar digamos que el comportamiento pasado nos de alguna manera nos indica o nos lleva a pensar que el comportamiento futuro no va a ser muy distinto efectivamente probablemente digamos gane ciertos enteros en en algunos movimientos concretos sobre sobre lo femenino que pretenden que a lo mejor se acerquen a la serie y tal no lo veo como te he dicho al final me parece que es más un un procedimiento de de whitewashing sí quiero decir una cosa sin embargo al rey de esto hay de todas formas en la revisión de Bond una feminización o una revisión de lo masculino que y más si lo puedo decir por partes que no es ajeno de todas formas a la revisión del personaje es decir que no es ajeno a la última revisión que se ha hecho del personaje o la última iteración del personaje Lisa Fanel profesora de la Universidad de Oklahoma a la que suelen llamarle la doctora Bond porque se ha dedicado mucho precisamente a estudios de feminismo con estudios de género en general sobre la serie si habla de que mientras la mujer ocupaba el objeto de la visión lo interesante también últimamente en la en la revisión digamos de la serie es que el objeto de la visión ahora se ha vuelto al propio James Bond esto era esto era digamos inaudito anteriormente especialmente en la serie entre los 70 y los inmediatos de los 80 y al cambiar el paradigma de la visión cambiar el paradigma del foco si es verdad que han tenido que entrar dentro de la propia constitución del personaje elementos que se habían codificado culturalmente como femeninos no estoy diciendo con esto creo que está bastante claro no estoy diciendo con esto se hayan vuelto un ejemplo de igualdad de género o un ejemplo de nada en ese sentido pero si estoy diciendo que necesariamente al cambiar el objeto de la visión cambiar el objeto de la y también en cierto modo el objeto del deseo de alguna manera si han tenido que entrar elementos femeninos que evidentemente no estaban antes presentes pero creo que de hecho esto es un fenómeno distinto al que has planteado Sandra en tu pregunta y que va por otra vía por así decir muchas gracias Eduardo ha pedido también la palabra Concha Roldán cuando quieras Concha muy bien bueno muchas gracias Eduardo lo primero y me ha encantado escucharte y bueno conocerte porque yo creo que no nos conocíamos antes personalmente encantado y bueno voy en alguna cosa voy a retomar en la breve reflexión que quiero hacer y preguntarte y tirarte un poquito más de la lengua sobre todo a lo que habéis comentado también sobre el tema de identidad aunque a mí lo que me ha interesado como especialista también que soy en filosofía de la historia es ese planteamiento que has hecho de filosofía crítica postestructuralista de la historia y bueno voy a decirlo un poco rápido porque esto tengo que pensarlo más pero claro no lo había pensado nunca desde el cine y desde el bondologismo que de alguna manera en el que en mi adolescencia pues también participé y luego digo algo también algo de la experiencia personal porque tiene que ver con esto de la identidad que estáis mencionando hombre lo que estáis diciendo y la respuesta que le has dado a Sandra me recuerda el chiste este que siempre contamos cuando dice ¿es Dios blanco? dice no ella es negra esto es un poco en lo que estamos pero que si no tenemos un poco de cuidado se pueden terminar ridiculizando también cosas que son importantes y digamos estructurales de un concepto que yo creo que lo has plasmado muy bien a ver si consigo expresar la idea este concepto de lo victoriano de lo tradicional de lo nostálgico de lo trasnochado es algo que si veis en la estética posmoderna ha vuelto a aparecer ¿no? entonces claro esto que tú mencionabas de ese concepto cíclico de la historia o sea nosotros estamos muy acostumbrados en la filosofía de la historia occidental a verlo todo con esa linealidad que es el mundo judio-cristiano para entendernos ¿no? sin embargo yo creo que en la estética y en lo que vivimos y lo que tú nos has planteado se da más bien lo cíclico y si me apuras es como como lo del día de la marmota ese que repetir con distintos ropajes algo que es lo de toda la vida y bueno no me quiero enrollar mucho pero mira lo que me has hecho pensar es en la disputa de los antiguos y los modernos que tuvo su eclosión en la modernidad bueno tanto Roberto como yo hemos trabajado como sabes sobre todo la época de la modernidad de los orígenes de la modernidad la ilustración yo también desde un punto de vista de género entonces esto esto mismo yo en alguno de los artículos que escribí se ha repetido en la crítica de la posmodernidad con respecto a la modernidad como creyéndonos que estamos descubriendo continuamente el Mediterráneo y eso es un poco lo que te quería yo preguntar si no ves tú que hay un poco esta especie de repetición de un esquema también de pensamiento que podría ser este esquema un poco más que estructuralista postestructuralista si me apuras y que tiene que ver también con la idea del tiempo que me ha gustado mucho porque claro cuando uno ve una película una película de acción sobre todo una película de héroes bueno pensar también Spiderman por poner otro ejemplo claro lo que te hace si está bien hecha esa película lo que hace es absorberte a un presente continuo te hace identificarte y claro ahí vuelvo y termino con el tema de las mujeres y de esa transmisión de esa esa norma masculinocéntrica que decías claro yo cuando veía la película yo no me identificaba con las mujeres yo me identificaba con James Bond claro y luego decía pero bueno será que yo quiero ser chico que es ahora un tema en el que estamos también con esa pregunta de la fractura de la identidad muy a flor de piel en este momento pues no yo simplemente lo que quería es ser la heroína o sea quería que me dejaran tener ese espacio a mí porque iba a ser yo la chica la que te ligan o que te tomas una copa o te invitan a cenar o te sacan con un vestido guapo ¿sabes? pero bueno no me enrollo más pero yo creo que has sacado muchos temas digamos ético histórico sociopolíticos que en los que estamos seguimos discutiendo muchas gracias Eduardo no gracias a ti Gonzalo porque además aportas dos claves que no voy a dejar pasar por alto porque me ha gustado la forma en la que lo has codificado por una parte esta cuestión que dices de la fractura del tiempo y cómo implicamos la historia sí ahí está precisamente el nodo de la cuestión de las discusiones que estabas planteando creo yo que es entre lo viejo y lo nuevo entre lo antiguo y la ruptura etcétera etcétera es una especie de suplemento de Riviano para poder precisamente dotar de significado a ese constante que sin embargo debemos entenderlo como una fractura me parece que es una clave interesantísima y luego en esta otra me ha gustado mucho esta última intervención que has tenido en relación con la identificación del personaje y cómo nosotros empatizamos con el foco narrativo en ese sentido y que es verdad no tenemos por qué aceptar la identidad completa del personaje todo lo contrario precisamente en esa en esa identificación lo que hacemos es aceptar la diferencia constante que representan esas identidades creo que no podría explicarlo de la mejor forma como lo has hecho tú ahora la verdad así que gracias gracias por esa intervención gracias Concha no sé si tenemos alguna palabra más bueno Eduardo yo te quería agradecer mucho que hayas podido estar con nosotros esta tarde y también bueno teniendo en cuenta las obligaciones familiares que tienes creo que te vamos a dejar tranquilo hay que cuidar en España a la gente a los valientes que tenéis niños o sea que te vamos a dejar tranquilo y te queremos agradecer desde el seminario y desde el instituto tu presencia esta tarde con nosotros de acuerdo quiero agradeceros a vosotros de verdad la oportunidad de conoceros a todos y espero que nos encontremos en un futuro muy pronto muchísimas gracias seguro que sí Eduardo muchas gracias muy bien bueno a continuación vamos a continuar con la intervención de Sofía Martín y Corena cuya intervención lleva por título los recuerdos en busca del imperio perdido Indiana Jones y la fórmula imperial cuando quieras Sofía tienes la palabra muchísimas gracias Sandra bueno en primer lugar quería agradecerle a Diana la organización de este evento y por supuesto al Instituto de Televisofía del CESIC por lo mismo para mí es un honor compartir mesa con Eduardo y con Diana así que espero estar a la altura permitidme compartir mi pantalla un momentín vale ¿la podéis ver todas? sí se ve bien a ver si la pones está ahora mismo ahora perfecto perfecto gracias bueno como veis y como ha mencionado Sandra el título de mi conferencia hoy es en busca del tiempo perdón del imperio perdido Indiana Jones y la fórmula imperial y en ella voy a analizar lo que la franquicia de Spielberg y de Lucas tiene de fórmula eca en su uso de narrativas imperialistas me voy a ceñir a las películas de los años 80 y por ello antes de entrar al análisis como tal de las películas voy a explicar un poco el contexto sociopolítico del que nace la franquicia ¿cuál es pues el contexto del que nace Indiana Jones? bueno las tres películas digamos que cubren la década de los 80 que es la década que también cubren las dos legislaturas de Ronald Reagan como veis aquí gobierna del 81 al 89 el contexto en el que se encuentran los Estados Unidos en este momento siguiendo a diversos críticos podríamos decir que es uno de decadencia imperial o de post-hegemonía o de como le queramos llamar en que la prosperidad y la dominación que vamos de la que habían disfrutado tras la segunda guerra mundial pues ya se ha terminado así por ejemplo Wallerstein habla de cómo los Estados Unidos los habían recogido el testigo de la hegemonía británica del siglo XIX para disfrutar de su hegemonía del 45 al 77 del siglo pasado e igualmente Julian Goh por ejemplo fija fechas parecidas para hablar de lo que él llama la madurez hegemónica de Estados Unidos desde el 1946 al 73 por lo tanto como vemos en los años 70 los que marcan esta decadencia obviamente en gran parte digamos responsable la guerra de Vietnam que desencadena el conocido como síndrome de Vietnam que es esta experiencia colectiva traumática de la derrota que bueno lleva a una especie de inacción bélica que las acciones más pacifistas ven con regocijo pero que las salas más conservadoras ven pues como una humillación como una derrota y como una desmoralización sumamos a esto la crisis del petróleo del 73 o la digamos la situación de competición internacional en que se contesta el estatus hegemónico de Estados Unidos por parte de potencias como Rusia China o Japón y lo que tenemos es un repliegue conservador como digo que constata la larga década de gobierno de Ronald Reagan el marco discursivo en el que Reagan se mueve aquí es el típico de la guerra fría que es uno donde predominan los dualismos maniqueos y aquí me quiero concentrar sobre todo en el llamado discurso del imperio del mal donde Reagan reduce el conflicto de la guerra fría a un asunto entre el bien representado evidentemente por Estados Unidos y el mal representado por la URSS bueno estos son obviamente términos simplistas infantilizantes pero no dejan de ser muy poderosos y digamos precisamente mi argumento es que Indiana Jones las tres películas de los años 80 recogen o se emparentan o de algún modo articulan este marco discursivo típico de las políticas de Reagan de luchar que típica entre el bien y el mal bueno podríamos pensar que ante una situación de decadencia imperial digamos que las narrativas imperialistas o digamos que tratan el tema del imperio decaen también pero lo que ocurre es lo contrario existe una proliferación de narrativas que o bien exploran desde un sentimiento traumático este acontecimiento o bien digamos que compensan a través de la cultura el declive que existe a nivel político militar y es aquí donde entra lo que algunos han llamado la nostalgia imperial que ahora vamos a ver entonces habiendo dejado esto claro pasamos a preguntarnos cuál es la fórmula que está en juego en Indiana Jones bueno cabe mencionar para empezar la definición clásica de John Cowell de la fórmula literaria como una estructura narrativa una serie de convenciones empleadas de manera repetida y en un contexto cultural específico es decir una fórmula estandarizada que hace que espectadores o lectores puedan disfrutar al reconocer los elementos que componen una narrativa en este sentido Indiana Jones podemos decir que sigue la fórmula de la historia de aventuras a nivel más básico donde un héroe se enfrenta a unos obstáculos para lograr una misión determinada y en la declinación específicamente imperial de esta fórmula tenemos al héroe que está a cargo de la protección del imperio de las así percibidas como amenazas externas esto no lo inventa ni Lucas Ney Schilbert sino que Indiana Jones realmente está recogiendo el testigo de las narrativas de lo que el psicopatric Dandinger ha calificado como gótico imperial británico esta fórmula es la que encontramos en novelas y en ficciones de todo tipo del siglo XIX del último tercero del siglo XIX como las de por ejemplo Drácula o las novelas de Henry Tyler Haggard El corazón de las tinieblas etcétera que se basan en una mezcla de la aventura con elementos góticos y que giran en torno a ciertos ejes como el miedo a la regresión es decir este miedo a volverse nativo a perder la identidad occidental así como el miedo a la colonización inversa o también la disminución de las oportunidades para la aventura al heroísmo elementos todos que están en la nación más allá de Bradlinger Johann Hoaglund ha teorizado el gótico imperial estadounidense que es un heredero fiel y directo del gótico imperial británico y que Hoaglund ha argumentado que y cito mantiene la perspectiva apocalíptica los paradigmas machistas y racistas e incluso las líneas argumentales y principales villanos del gótico imperial británico en cualquier caso y sigo citando a Hoaglund el gótico imperial lo que negocia es la sensación de que el imperio no puede durar para siempre y que la otredad acabará por destruir los pilares sobre los que descansa la modernidad occidental estos pilares volviendo a la la dicotomía bien versus mal se entienden también en contraposición binaria a todo aquello que nos occidenta entonces tendríamos los pilares ilustrados de la razón la civilización el orden que siempre se contraponen a un desorden a una superstición y a un gusto por lo oculto en las películas de Indiana Jones este gusto por lo oculto está siempre encarnado en un objeto fetiche que digamos que dirige la acción dicta los marcos geográficos de la misma y además se encarna estas psicotomías de las fantasías imperiales por civilización contra barbarie razón versus ocultismo etcétera por poner ya un ejemplo de las películas en la primera que es en busca del arca perdida el arca simboliza lo oculto lo tabú y aquello que es objeto de deseo de los partidos contendientes que son Estados Unidos versus los nazis en la película escuchamos como se dice que el ejército que lleva el arca consigo es invencible y al final de la película nos movemos a Washington DC vemos el obelisco y tal y escuchamos también como se dice que Jones ha prestado un gran servicio a la patria esto es irónico porque luego vemos como las reliquias que van atesorando en los Estados Unidos están guardadas en cajas en un almacén cogiendo polvo pero no deja de ser indicativo del papel de Indy no solo como arqueólogo sino digamos como un aventurero patriota que está prestando un servicio al imperio al defenderlo en las siguientes películas también tenemos objetos fetiche que como digo estructuran la acción dividen a los partidos en buenos y malos y dan sentido a la empresa aventurera del héroe el ejemplo perfecto de como estos objetos encarnan la lucha arquetípica entre el bien y el mal está en algo que le dice Henry Jones el padre de Indiana interpretado por Sean Connery a Indiana en la tercera película y es lo siguiente la búsqueda del santo grial no es arqueología es una carrera contra el mal si lo cogen los nazis los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la paz de la tierra quería tenerme un momento en el uso de los nazis que hace la película que me parece interesante porque digamos que es un atributo más de esta retórica maniquea los nazis son el enemigo perfecto porque están completamente descontextualizados despolitizados y simplemente son una encarnación del mal absoluto de nuevo como dice Hovland las narrativas del gótico imperial estadounidense están desplazando la verdadera ideología nazi por un interés en lo oculto bueno como nota cómica en la tercera película hay un momento en que Indiana dice algo como oh los nazis como odias a estos tíos bueno pues claro que los odias porque son nazis pero digamos que no hay nada más trascendente que esa maldad abstracta bueno mi siguiente punto a analizar dentro de la fórmula imperial es el de la geografía la geografía pues parece un poco obvio pero es un elemento esencial del imperialismo un hermano Brandinger la llama la ciencia imperial la geografía conlleva una racionalización del espacio según la cual el mundo se dividiría se dividiría en zonas que cumplen diferentes funciones pues digamos esto es más evidente en la división entre un occidente y digamos todo el orden que conlleva y lo que no es occidente y su desorden su magia su superstición además en el caso de Estados Unidos y en relación a Indiana Jones que es arqueólogo esto se hace todavía más patente en tanto que digamos la ideología en juego en las películas reproduce una concepción adanista del territorio estadounidense no se puede hacer arqueología en Estados Unidos porque es un sitio nuevo liberado de las restricciones de la historia y por ello Indy siempre tiene que estar desplazándose a otros lugares para comprender estos movimientos nos sirven por ejemplo las categorías de Wallerstein que divide el lobo en un eje centro periferia simplificando Indiana Jones siempre partiría del centro de un centro que es el terreno del orden un escenario estático del que se vaya al que vuelve pero donde no hay nada que arreglar y partiría a una periferia desordenada caótica necesidad de asistencia etcétera estos lugares otros estos lugares completamente alterizados están siempre o bien en peligro o bien llenos de peligro y las poblaciones nativas que allí viven son o bien ingenuas e ignorantes o bien malas y bueno como ejemplo tenemos el comienzo de En busca de la arca perdida que además es el comienzo de toda la saga es decir es la primera vez que nos encontramos con el mundo de Indiana Jones y la película comienza en un terreno ignoto de selva tropical donde se nos lanza ahí a Indiana esto es un contexto que deliberadamente nos sitúa fuera de la civilización y donde se nos aparecen además supuestas tribus salvajes de las que el héroe tiene que huir en avión aquí ya se está dibujando una línea muy marcada entre el supuesto primitivismo de las tribus y el poder técnico del imperio que es capaz de rescatar a su héroe y devolverlo san y salvo a casa pero no solo a casa sino a la universidad porque Indy es profesor de arqueología digamos que devolviéndole a este símbolo de la ciencia del progreso de la cultura y demás tópicos ilustrados y además quería comentar como me parece muy significativo que en todas las películas hay algún momento de transición de la acción donde se nos muestra un mapa como el que tenemos aquí sobre el que va viajando Indiana Jones que me da la sensación de que habla de un mundo aprehensible un mundo dominable un mundo racionalizable donde digamos el globo se representa como un escenario donde desplegar la acción imperial bueno y por último me gustaría referirme al modelo de masculinidad que sostiene la forma de asistir al héroe de la aventura Indiana responde a un modelo de héroe aventurero clásico pero en una vertiente especialmente o específicamente estadounidense frente a la sofisticación de un James Bond como ha analizado Eduardo Indiana seguiría un paradigma más whitmaniano por eso se puso aquí una foto del amigo Whitman pues es un modelo más de camisa abierta sombrero de una masculinidad más ruda que recuerda más a los vaqueros del oeste que a un James Bond sin embargo como profesor de universidad Indiana no se acaba de desplegar de un modelo más intelectual o sea que Indiana lo tiene todo además Indiana se nos presenta con un modelo específicamente estadounidense cuando su padre de nuevo Henry en la tercera película le dice I taught you self-reliance es decir te enseñé a ser autosuficiente esta idea individualista de autosuficiencia y de fe en uno mismo es de matriz netamente estadounidense y está elevada casi a la categoría de mito de la mano de pensadores como pueden ser Ben Franklin o Emerson de este modo Indiana es capaz de encarnar un modelo clásico de masculinidad pero en una declinación específicamente nacional y por lo demás sigue el patrón de la narrativa imperial clásica que como explica Bratlinger es el héroe blanco que va abriendo camino al imperio y a la civilización además de esto Indiana digamos que se nos aparece como de nuevo una encarnación del bien porque se opone por ejemplo a los saqueadores que solo quieren los tesoros y las reliquias pues por el mero materialismo mientras que él tiene unos valores nobles e intelectuales y no se mueve por la avaricia sino por amor al arte porque es arqueólogo entonces digamos que Indy protege las reliquias las reliquias las salvaguarda y comprende su valor sublime como dice Gordon un crítico dice que la casa la casa del tesoro de Indy está siempre legitimada por su doctorado en arqueología en resumen pues Indy digamos que encarna la identidad imperialista estadounidense siempre dibujada de nuevo en torno a estas ricotomías en contraposición a lo no americano así que bueno por ir concluyendo me gustaría volver de nuevo a John Cowellty y a sus consideraciones sobre la función de la fórmula en la cultura popular Cowellty argumenta que las fórmulas posibilitan a los miembros del mismo grupo cultural compartir una serie de fantasías es esto lo que se vuelve crucial para la fórmula imperial en un momento de decadencia imperial como lo era la Gran Bretaña del siglo XIX o como lo pueden ser los Estados Unidos más recientes la emulación de fantasías imperiales se convierte en un producto cultural reconfortante ante una situación de inestabilidad e incertidumbre tal como hicieran por ejemplo las películas de Home Invasion en los años 50 o las ficciones de ataques terroristas del XI-S las películas de Indiana Jones nos hablan de las obsesiones y de las preocupaciones de una época y nos recuerdan como las continuas inquietudes que existen respecto a las fronteras a unos supuestos otros amenazantes o al miedo a la pérdida de estatus siguen dando lugar a narrativas de corte gótico imperial que no hacen sino revelar intencionalmente o no las debilidades de una nación poderosa pero también vulnerable muchísimas gracias muchas gracias Sofía a ver me voy a poner la cámara que la había quitado no quiere funcionar bueno vamos a continuar con con la siguiente ponente ahora funciona sabía yo que esto tenía que funcionar continuamos con Diana si os parece y todas las preguntas que podamos tener para Sofía las guardamos y hacemos un turno final de preguntas y reflexiones si os parece bien de acuerdo a continuación vamos a escuchar a Diana Ortega cuya intervención lleva por título El viento que agita la ira Reino Unido contra Irlanda en el cine contemporáneo Diana cuando quieras a ver si oye bien te escuchamos perfectamente vale voy a intentar compartir la pantalla perdón que es que a mí la tecnología me pilla un poco de aquella manera a contrapié ya está se ve fantástico bueno lo primero me he dado cuenta al pensar los agradecimientos que me iba a quedar un poco como en los Oscars pero bueno creo que este bien nacido será agradecido así que quería agradecer lo primero de todo al Instituto de Filosofía y a su dirección particularmente el hacer todo este tipo de eventos porque gracias a eso hoy podemos estar aquí y también el permitirnos a los que no somos de filosofía también poner nuestro granito de arena también se lo quería agradecer enormemente a Sofía y a Eduardo por haber accedido a estar aquí y por dejarme aprender tantísimo de ellos y especialmente quería agradecer a los miembros de la coordinación del SIGI de este año a Sandra, Fran y Alejandro porque me parece dificilísimo montar algo así ya en situaciones normales y más aún en estas circunstancias especiales que cada uno estamos un poco bajo mínimos y con mil cosas o sea que que hayan sido capaces de montar algo así también me parece súper encomiante la verdad es que al principio yo no tenía muy claro de qué hablar pero quería que más o menos hubiera una coherencia entre los temas de mi mesa y el tema de Irlanda es algo que llevo mucho tiempo queriendo tratar porque he estado trabajando desde hace bastante y justo a principios de marzo salió una noticia de que el presidente de Irlanda Michael J. Higgins se quejaba de que la academia había pasado por alto en sus investigaciones el imperialismo de Reino Unido e Irlanda y eso me animó todavía más a hacerlo por cuestiones de tiempo me voy a centrar aunque no exclusivamente en el cine que trata cómo se ha focalizado la relación de Reino Unido e Irlanda en lo que se conoció como The Troubles el conflicto en Irlanda del norte no tengo grandes pretensiones solo hacer un pequeño recorrido de cómo se han plasmado las tensiones entre los dos países qué técnicas narrativas y fílmicas ha empleado cada parte para contar su versión si han influido las películas en la identidad cultural y cuál es el discurso fílmico de ambos países a través de las películas también apelando a los discursos post-conflicto hay muchísimas perspectivas y corrientes académicas sobre el papel que ha jugado Gran Bretaña la Gran Bretaña imperialista en Irlanda cada una como todo con sus pegas a mí la que más me convence es la que alega que dejando a un lado el peso y la relevancia del imperialismo británico para la economía o para las instituciones políticas que creo que permanece pero no me corresponde a mí decirlo el legado imperialista sí que sigue teniendo bastante fuerza para la psique cultural irlandesa esto es un ejemplo quizás sea algo tonto no lo sé pero a mí me parece muy simbólico no sé si habréis visto Normal People en la cuarentena es una historia sobre dos jóvenes que se enamoran en Irlanda basada en la novela de Sally Rooney que también es irlandesa su protagonista masculino Paul Mescal que fue nominado a Lemi cuando fue nominado a Lemi varios periódicos entre ellos el Guardian y el Daily Mail lo llamaron británico junto a Andrew Scott que también es irlandés y también llamaron británico Paul Mescal no contestó no dijo nada pero a los tres días escribió este tuit simplemente I'm Irish soy irlandés pues este tuit ha sido el tuit más relevante de Irlanda en el 2020 no sé como he dicho a lo mejor es un ejemplo algo tonto pero para mí me parece que prueba la fuerza que aún tiene ese imperialismo en el ámbito cultural y lo irlandés para Gran Bretaña tanto que se siente la necesidad o de apropiárselo o de distanciarse totalmente de ello para explicar esto es muy significativa la cita de Richard Kearney que dice que Gran Bretaña emergió como una comunidad narrada que se inventó a sí misma en oposición dialéctica a sus otros rivales y muy especialmente a Irlanda a su primer rival no sé hasta qué punto es muy especialmente a Irlanda o si es su primer rival pero es bastante fidedigna de lo que pasa en el cine Irlanda con sus elementos disonantes el catolicismo pasado celta siempre ha servido como alguien que veía que Gran Bretaña veía por el retrovisor las representaciones británicas del irlandés van desde el primitivismo más absoluto salvajes poco avanzados cierto romanticismo exoticista celta aunque hay notables excepciones que veremos y los propios irlandeses que han tenido que rodar su historia una vez independientes pero dentro del trío con Gran Bretaña y Hollywood muchas veces han pecado también de excesivo sentimentalismo el cine del conflicto de The Troubles es un poco más especial la mayoría de películas beben de esta cuyo fotograma estoy mostrando aquí Odd Man Out de Carol Reed que puede que os suene porque también es el director del tercer hombre y la mayoría se parecen mucho a Odd Man Out son thrillers muy sombríos que recorren las calles de Belfast o Derry y que ponen el foco en la violencia entre las dos partes loyalistas y republicanos la gran mayoría de películas sobre The Troubles sigue en este patrón que cumple lo que decía Tom Nairn de que la tendencia es retratar a Irlanda del Norte como un país atrasado y explicar la violencia casi como inherente al lugar y entre dos tribus enfrentadas que es lo que él llama el mito del atavismo dentro de estas películas algunas de Hollywood otras británicas destacan por ejemplo La sombra del diablo o Hennessy el problema es que la mayoría de películas reifican el marco de análisis al volverlo formulaico como también ha explicado antes Sofía Realmente no hay la más mínima preocupación en la gran mayoría de películas sobre The Troubles por explicar o la historia o las razones del conflicto pero tampoco se suele compensar con una carga reflexiva o emotiva profunda Una de las formas a través de las que se hace eso volver formulaico la forma de hacer películas es a través de la representación del espacio urbano como un espacio genérico y es que la mayoría de películas de este estilo suponemos que se trata de Belfast o Derrick por los apellidos irlandeses de las protagonistas pero en ningún momento en la ciudad aparece nada irlandés ni el espacio urbano hace referencia de manera alguna al conflicto simplemente parece una ciudad pobre y violenta más como dice John Hill la ciudad se pinta como un lugar abstracto de la imaginación vaciado de marcadores geográficos y físicos específicos justamente al contrario de las películas sobre el espacio rural irlandés que queda romantizado y se busca por todos los medios hacer que parezca lo más auténtico posible el espacio urbano queda como una construcción absurda y metonímica en la que transcurren tramas de thriller que no parecen tener nada que ver con la zona ni con el contexto esto que ya pasa en Odd Man Out lo hace también en películas como Agenda Oculta Nada Personal o Criminal y Decentive aunque ahí la supuesta ciudad es Dublín pero funciona de la misma manera otra manera de estandarizar y volver las películas formulaicas bueno estos son fotogramas de las diferentes películas es a través de la trama y hay dos técnicas principales la que se conoce como el halcón y la paloma que bien podría llamarse también Caín y Abel es decir hermano bueno versus hermano malo en posiciones contrapuestas y este tipo de tramas se suelen centrar en alguno de los dos hermanos o reflexionan en lo que supone la violencia a los inocentes a través de uno o intentan expiar los pecados del otro y aquí tenemos por ejemplo como ejemplo el viento que agita la cebada y en sí también que cumple un poco los parámetros de todos la segunda técnica yo la he llamado Romeo y Julieta motivos evidentes romance de partes contrarias como en este lado del Edén que es la primera foto ah no la primera es la hija de Ryan perdón y la segunda es este lado del Edén que es estas películas realmente no tienen nada de malo pero blanquean y borran la participación de un agente capital en el conflicto las instituciones y el gobierno británico la mayoría suelen obviar o parcialmente o totalmente la participación de Westminster esto cambió en mi opinión con una película en el nombre del padre de Jim Sheridan que nos vale claro que sí que era un director irlandés la película suscitó muchísima controversia en Reino Unido porque se la acusó de errónea inexacta en ciertas partes y es verdad que históricamente tiene algunos desvíos que se han cogido supongo para aumentar la carga emocional narrativa pues en el juicio la gente fue juzgada por separado cosas de ese estilo pero vamos fue no sé si la primera pero de las primeras películas en mostrar claramente la violencia institucional británica hacia los ciudadanos irlandeses en el nombre del padre el protagonista que vemos aquí Daniel Day Lewis va pasando por ir rechazando distintas figuras de autoridad que le hacen de paternas hasta que se rinde ante la buena que es la suya su padre cuyo nombre que tampoco es casual es Giuseppe además de la trayectoria ideológica y afectiva del protagonista la película insinúa que el estado británico ejerció más acusaciones erróneas que la de los cuatro de Kilford que es lo que narra la historia a Jerry Conlon el protagonista le acusaron injustamente de estar detrás del bombardeo del pub de Kilford aquí además en la diapositiva podemos observar la simbología católica de la que hablaba la posición del protagonista también como se juega mucho con el color la segunda película que también sustitó enorme controversia es Plotty Sanjay Domingo Sangriento de Paul Greengrass la película aunque también cuela un pelín el romance de partes contrapuestas pero supone un detalle ínfimo sin importancia es muy importante porque muestra tanto la participación del lado británico y los hechos acontecidos en el Domingo Sangriento como los estándares del ejército en el sentido de cómo se comportaban los soldados ciertos dejes no sé si llamarlos imperialistas pero desde luego si algo del colonizador pues los soldados se refieren a los nativos como matones paletos y narra todo esto con las técnicas del cinema verite la cámara muy agitada muchos cambios de plano y personajes reales que intervinieron en el Domingo Sangriento y que intervienen además en la trama aunque se acusó a la película de simpatía salida la película tiene cierta honestidad en mostrar el caos que debió suponer la situación para todas las partes y que no se resolvió ni siquiera el Lasaville Row Enquiry la investigación que se llevó a cabo por el gobierno británico estos dos fotogramas en blanco y negro de los reales en color el de la película hacen referencia además a una pregunta que todavía las distintas partes difieren y que no se ha sabido resolver del todo que es ¿quién empezó los tiros que dieron pie a las muertes del Domingo Sangriento? Tanto además en el nombre del padre como Bloody Sunday además de mostrar la participación británica y toda su agencia muestran también las condiciones económicas existentes en Irlanda del Norte durante The Troubles algo que muchas películas excluyen y que no se puede obviar la verdad es que ha sido algo difícil para los cineastas británicos hacer cine sobre el conflicto sin caer en algún tipo de cliché ¿cómo puedes hablar de la experiencia colonial cuando los términos de ésta están contenidos en la estructura de significado establecida por el propio régimen británico? hasta que en un ambiente ya de post-conflicto llegó Hunger de Steve McQueen Steve McQueen el director no el actor con una manera muy diferente tanto de enseñar como de narrar pero perdón por tanta letra que sé que no es algo pero me parecía muy importante antes de hablar de Hunger he puesto un extracto del discurso inaugural del Sean Fein de Marty McInnes un político muy importante que fue miembro del Pira dirigente creo que el segundo el adjunto del IRA provisional el Pira para aclarar a qué me refiero con un ambiente post-conflicto por una parte a la creencia de que realmente las cosas no se han resuelto que es lo que habla no me gusta tener que recordar que los líderes unionistas se muestran muy reacios a respetar la identidad irlandesa los desfiles de Orange que cada 12 de julio la parte loyalista sale a desfilar y hubo mucha controversia porque por ejemplo después de que se muriera Marty McInnes pues llevaban ataúdes simulándolo y como burlándose de él eso por una parte y por otra parte en el final la intención de aunar todas las identidades de asumir sus responsabilidades y de luchar por narrar lo que importa que es la línea que sigue Hunger Hunger cuenta la historia de la huelga de hambre de Bobby Sands en la prisión de The Maze la huelga de hambre pidiendo recuperar el estatus de prisioneros políticos para el Pira desde que empieza hasta su muerte pero lo cuenta de una manera única tanto por las técnicas que usa como por lo que refleja al contrario que la mayoría de dramas que he mencionado que se enfocan más en los lazos familiares Hunger usa tres pilares principales el cuerpo la violencia y el silencio McQueen reduce el diálogo de manera drástica la acción y la puesta en escena igual descentraliza la trama todo el rato el protagonista Bobby Sands que es Michael Fassbender no sale hasta que ha pasado más de media hora de la película y mediante juxtaposiciones guardias presos ruido silencio violencia resistencia nos vamos pudiendo como audiencia hacer una idea del verdadero contexto de la situación y de lo deshumanizante que resulta y como lo resisten los presos a través de la identidad colectiva porque en el ámbito de la película cuenta dos tipos de huelgas que hicieron los presos la huelga de las mantas que es que se negaban a llevar la ropa que le daban las instituciones penitenciarias británicas y la huelga del no lavarse la violencia es un leitmotiv que se repite durante toda la película ya que los presos se niegan a aceptar el orden simbólico del dominio británico y McQueen hace algo que yo considero muy inteligente para reflejar la violencia del régimen británico y es que no solo lo hace directamente poniendo las palizas de los guardias a los presos que también sucede y también lo retrata sino que la violencia está en el espacio de la prisión en sus condiciones en el audio de Margaret Thatcher diciendo que no existe violencia política tan solo violencia criminal o en los guardias que tienen que cuidar de los presos que es la tercera foto que son miembros de Luda la asociación de defensa de Lulster es decir la parte contraria a la suya la violencia reina y daña a todos los que se encuentran en esa cárcel aunque evidentemente a distintos niveles sin embargo aquellos que tienen un propósito asumen esas condiciones y de alguna manera ganan su identidad colectiva a través de la resistencia al final la película transiciona a ver el paulatino decaimiento y muerte de Bobby Sands la cámara se desfocaliza y la luz se vuelve casi blanca sin ser intencionalmente política Hunger se vuelve política y subversiva olvidando la causa-efecto de los thrillers clásicos y centrándose en la estética suprimiendo el diálogo y haciendo pensar al espectador sobre el mero hecho de qué implica representar y cómo implica representar las distintas partes del conflicto que además se logró siendo la historia de un preso norirlandés con dos protagonistas irlandeses Michael Fassbender y Liam Cunningham y con un director inglés Steve McQueen Hunger consigue contar cómo la relación con Irlanda además y de Troubles era una constante en la vida identidad inglesa cómo el régimen de Thatcher deterioró todo aún más y cómo ese deterioro afectó a todas las partes bueno y para concluir es muy difícil describir el conflicto el funcionamiento del consenso post-conflicto que domina ahora mismo en Irlanda del norte porque las identidades que fueron exacerbadas durante años a través de la cultura además muchas veces se dejaron a un lado para apuntar puntos en común de forma más bien pragmática pero nunca se trabajaron y se relaboraron que es un poco también de lo que se quejaba Martin McInnes en el discurso es por eso que Arthur Oggi llama al acuerdo una realidad paradójica y una realidad paradójica que es fácil que salte por los aires con nuevos componentes añadidos como el Brexit o como los recientes disturbios que hemos visto en Belfast ciertamente la práctica cultural y bajo mi punto de vista el cine es una actividad capaz de volver a estos lugares de resistencia y de rastrear allí las historias de exclusión que encarnan y que demandaba Michael J. Higgins el presidente de la república el ejemplo del cine reciente especialmente The Hunger ha demostrado cómo podría trabajarse el pasado y lo que podía implicar aunque en la actualidad como he intentado argumentar sólo se pueden encontrar esas posibilidades desmontando la ideología y las estructuras imperialistas que sostienen el enfoque fílmico actual que aunque tenga cierta tensión sigue siendo hegemónico y muchas gracias 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 a ti Diana muchas gracias ha sido también una exposición maravillosa gracias a continuación me gustaría iniciar el periodo de comentarios si alguien tiene alguna pregunta que hacer tanto a Sofía como a Diana lo podéis poner en el chat podéis levantar la mano yo sé que al principio siempre cuesta un poco y luego última hora tenemos que andar callando ya a la gente pero pero si algún compañero se quiere lanzar yo sé que que hay por ahí algunas preguntas perdona que no encuentro lo de alzar la mano sí sin problema Julián sin problema cuando quieras bueno me voy a colar así mejor fantástico perdona este primero para para Sofía soy un fan del cine y el tema me atrae pero Ivana que te escuché con mucho interés y muchísimas gracias más que nada lo que me encantaría es que me estaba acordando de una de bueno de la idea de Walter Benjamin sobre esto de que el actor no no se le pide que represente un papel sino es por las características propias de la de la persona en este caso de Harrison Ford que ya había tenido un éxito anterior con Spielberg perdón que ya había tenido un éxito anterior con Star Wars y con su papel de ese aventurero Hans Orbe y que bueno que va a seguir repitiendo y replicando entonces me gustaría que alrededor de esta idea me contaras más sobre sobre este personaje de Indiana Jones y sobre todo también que me contaras un poco más sobre esta cuestión religiosa que hay en las en las tres películas que alguna vez en un curso de cine que estaba tomando en Madrid recuerdo las tuvimos que ver juntas y llegó un momento en que en que vaya este este concepto de lo religioso está tan 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 claro religioso entendido ¿no? este desde la perspectiva de Spielberg y desde las películas y desde Estados Unidos y desde Hollywood pero bueno que me gustaría mucho escuchar una reflexión alrededor de esta idea de Benjamin ¿no? sobre que realmente al actor nunca se le pide que desempeñe un papel sino que se represente a sí mismo y en este caso tiene mucha mucho de dónde tirarle ¿no? por la cuestión de masculino y lo de la el aspecto este tan cargado que yo leo tan cargado en las películas de Indiana Jones con esa empezaría muchísimas gracias por tus preguntas por empezar con con esa idea de Benjamin bueno realmente yo no tengo claro si es cierto o no eso que Benjamin dice no 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 tendría una opinión formada al respecto pero sí que es verdad que Harrison Ford pues no deja de ser el héroe perfecto en todos los sentidos aventurero o no digamos no sé encarna de nuevo por repetirme esta masculinidad digamos ideal tanto intelectual como sexual como seductora como a la vez humana porque Indy no es el héroe digamos perfecto le dan miedo las serpientes se lleva muchos puñetazos entonces digamos que es un héroe accesible un héroe humanizado pero no deja de ser el héroe 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 no sé Harrison Ford también pues empezó siendo carpintero en Hollywood entonces tiene quizá esa esa ese cariz de ser pues eso como un poco más cercano a los demás pero bueno yo creo que realmente sí que encarna esta especie de idealidad del héroe que a la vez es pues como digo humano no es un héroe de otro mundo más allá de eso no te sabría decir si realmente a un actor hay que pedirle o no cosas pero bueno parece un poco arriesgado hacer este tipo de acertos igual que yo que sé las interpretaciones biográficas de la literatura todo esto ahí prefiero ser prudente y respecto al elemento religioso no sé si te refieres a toda esta idea de lo supersticioso digamos de una representación del imperio en este caso estadounidense o ya si quieres occidental como secular o secularizada que bueno que también es religioso en muchos sentidos pero que se presenta como la gente ilustrado racional y eso no con un carácter religioso marcado aunque luego utilicen un montón de pues eso en la tercera película en la última cruzada hay también muchas muchas referencias por parte del padre indiana a la tierra sagrada a esto es un lugar sagrado esto es un lugar pagano eso está muy presente pero siempre es en contraposición a unos elementos religiosos digamos orientalizantes muy racistas muy digamos asociados a pues a ídolos a templos a todo este tipo de abstracciones de nuevo que se contraponen a una religiosidad más contenida y pues eso más secular no sé si esto de algún modo responde tus preguntas déjame activar el audio porque si no empiezo a hablar sí sí Sofía y gracias sí te digo es que cuando veíamos las películas en esa ocasión cuando empezábamos a ver que el santo grial ¿no? que el arca de Noé y toda esa insistencia pero sí vaya que me lo has explicado muy bien y sobre lo de Benjamin bueno digo es es como una de las tantas teorías pero gracias por la respuesta gracias a ti tenemos también una pregunta pedida de Víctor García Alemán Víctor cuando quieras ¿se me oye? sí bueno pues primero que nada muchas gracias a las dos por las presentaciones también Eduardo que no se lo dije y ya no está pero a lo mejor lo ve después en vídeo yo quería preguntarte una cosa Sofía respecto a ese esquema centro periferia a partir del cual después se ve el imperialismo en las películas de Indiana Jones claro hay que tener en cuenta también que tanto la arqueología como la antropología social surgen o se desarrollan fundamentalmente en el contexto del colonialismo y entonces ser arqueólogo o ser antropólogo el trabajo de campo del antropólogo hasta la pérdida la pérdida de las colonias se entendía como ir a África o ir en el caso de Estados Unidos a América Latina también o ir a Asia o ir a alguna isla digamos virgen entre comillas y entonces en ese sentido el personaje de Indiana Jones pues también juega con eso y el arqueólogo que muchas veces se confunde con el antropólogo e incluso se confunde todavía en las universidades con las áreas o sea la gente de arqueología está en antropología muchas veces lo que quiero decir es que Indiana Jones aparece representando ese papel en el caso en el caso de Bond según vimos las diferentes iteraciones del personaje lo van actualizando cada vez el personaje se va actualizando a la medida de los tiempos en el caso de Indiana Jones en 2008 la película todavía mantiene ese aspecto imperialista colonial brutal cuando si no me acuerdo mal era con los mayas mantiene todavía esa imán que hoy nos parece un insulto va a haber un Indiana Jones 5 que no está claro donde o por lo menos yo no he leído donde va a tener lugar vale si en las cuatro películas anteriores hay también un objeto exótico que también representa ese imperialismo de la potencia que solo ella puede custodiar las reliquias de otros porque esos otros las iban a destruir también ¿dónde puede realizarse ese Indiana Jones 5 sin que suene insultante con unas redes sociales que como vuelvas a poner a una civilización real atrasada bárbara frente al gran aportador de la civilización claro o lo haces en tu propia tierra y sigues el ejemplo de lo que fue la antropología en casa o vas a tener las redes sociales matándote si completamente de acuerdo si podías bueno puedo aventurarme no he visto la de la calavera de cristal no no recuerdo mal el malo son los comunistas puede ser o sea creo que me quiero recordar de haber leído algo a ver si no bueno eso digamos pues eso el malo de Riegan no deja de ser otro malo arquetípico sobre el que pues eso anteponer o sea perdón contraponer la identidad estadounidense no tengo ni idea de por dónde va es la película que están rodando realmente tampoco soy optimista porque bueno 2008 no es 1930 o sea 2008 por mucho que ahora tengamos como mencionas la cultura de las redes donde digamos que se supone que hay que ir con pies de plomo o lo que quieras pues no sé en 2008 se pudo hacer esa película no veo por qué no hacer una más o menos parecida hoy en día no creo que la conciencia colectiva haya cambiado tanto como para que suponga un escándalo más allá de algunas voces en redes sociales o sea con esto quiero decir que lo que en 2008 era un escándalo también lo es hoy viceversa no sé si hemos digamos nos hemos deshecho de ciertos estereotipos culturales tanto como para que vaya a cambiar radicalmente esa narrativa y además el personaje de Indiana Jones es un personaje muy formulaico o sea yo no sé hasta dónde lo puedes estirar para digamos salir de ese marco narrativo discursivo de personajes no sé tengo curiosidad por ver qué hacen con las mujeres porque he leído que va a participar TV Waller Bridge que me encanta pero pues a ver no tengo muy claro por dónde va a ir eso creo que sería un tema que quizá que quizá también eso sí que cambie a un nivel más más notable pero no sé hasta qué punto se puede desligar a Indiana Jones de de ese empuje imperialista que sí que nos parece escandaloso pero no dejan de ser películas que sigan siendo tremendamente populares y que se siguen disfrutando como cuando salieron entonces bueno en resumen no lo sé ya lo siento pero no estoy muy esperanzada con que vayamos a ver un grandísimo cambio gracias 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 Sofía teníamos una pregunta de Roberto Alamayo que decía que es demasiado anemia perdón dice que es demasiado anemia por colateral no hay nada demasiado colateral para este seminario que lo aguanta todo si quieres Roberto hacerle la pregunta a Sofía no bueno si es que yo he dicho que era una tontería o sea me preguntaba porque es que he visto hace poco me ha recordado un documental de esta historia si en la trilogía que es la que yo conozco de Indiana Jones el personaje de Harrison Ford no se ha identificado tanto con con el protagonista que si hubiera habido otro no hubiera o sea que pensabas si se le podría aplicar todo el modelo todas las cualidades del héroe que nos has descrito con con tanta brillantez si hubiera encajado también es que no me acuerdo ahora del nombre del actor con mi gote que tenía una serie comprometida y tal me preguntaba esa bobería ya que estoy también le apuntaba a Diana que yo lo de la hija de Ryan no veo lo de Romeo y Julieta me parece que la trama de fondo es mucho más compleja que la cuestión de los dos romances que se superponen pero bueno Sofía por favor ya ves que es una estupidez es que me da vergüenza pero en fin gracias Roberto no creo que sea una estupidez bueno me reitero en este caso un poco con lo que he dicho contestando a la primera pregunta que se me ha planteado creo que Harrison Ford es digamos o sea que es una feliz coincidencia que pasara por allí y que le encomendaran este personaje pero también creo que podría haber sido otra persona no sé se me vienen a la cabeza digamos actores de un tiempo un poco más antiguo como pueden ser Cary Grant o Jimmy Stewart que también o sea es otro tipo de masculinidad no es la misma pero encarnan esta digamos esta cercanía esta masculinidad cercana no necesariamente amenazante que son también bastante estereotipados en digamos el espacio que ocuparon en la industria en la industria fícnica estadounidense creo que sí podría haber acertado la franquicia con otro actor pero a la vez creo que tuvo la suerte como digo de que de que fuera Harrison Ford gracias Roberto Diana si quieres comentar algo al respecto quiero quiero que yo con lo de Romeo y Julieta es una denominación algo estúpida pero para explicar que además pasa mucho en la novia de diciembre romance entre partes contrapuestas evidentemente la película no se basa solo en el romance pero sí que yo echo de menos primero una falta de explicación de las raíces un poco más profundas del conflicto y segundo que como has dicho el oficial británico es como el pobre opresor que está traumatizadísimo y hombre que a mí David Lin me encanta y veo doctor Zivago todos los años pero creo que hay cosas que se le pueden achacar una muy buena costumbre Constantino Sargirio tenía también una una pregunta Constantinos quieres hacérsela por favor vale gracias Sandra y reitero el agradecimiento que no se te oye ahora ahora sí vale es que bueno quería agradecer a ambas y nada enhorabuena a las dos bueno yo quisiera preguntar sobre eso sobre ese miedo a la colonización inversa conectado con el tema de los pánicos morales de la década de los 80 a los 90 que estuvo muy presente en la cultura anglosajona y quería enlazarlo también con el cómo la masculinidad se ve también amenazada en ese sentido bueno creo que han sido elementos muy presentes en todas las ponencias pero quisiera un poco enfatizar en esa relación y muchas gracias muchísimas gracias Constantinos bueno creo que es un acierto emparentar este miedo imperialista de la colonización inversa con la masculinidad porque creo que la amenaza para uno y para otro se centran en el miedo a la pérdida de estatus que claro son indissociables digamos ambas cosas pero digamos que consiste en la percepción de un otro amenazante que normalmente es digamos falsa o digamos que es de mala fe porque no existe tal amenaza sobre el que digamos catalizar las ansiedades propias pues o de un imperio decadente o de digamos las masculinidades obsoletas o problemáticas o como lo quieras llamar entonces bueno en el chat preguntabas hasta qué punto es razonable bueno no lo sé por ejemplo en el caso de Drácula que es como el paradigma del miedo a la colonización inversa no sé si decir que el miedo digamos representado en Drácula es razonable lo que me parece es interesante y elocuente de un momento sociopolítico geopolítico también digamos de crisis donde pues eso es recurrente como se digamos como se echa mano de la figura de un otro que siempre es un otro abstracto un otro digamos completamente deshumanizado un otro con mayúscula que se contrapone a lo que yo soy y como a través de pues de digamos de ese imaginario se delatan ciertas inseguridades ya sea imperiales ya sea de género ya sea de lo que quieras no sé si si contesto con esa pregunta razonable no diría que es me parece eso revelador hay una pregunta para Diana en el chat que se la hace Julián Creo ¿verdad Julián? sobre la película Desayuno en Plutón pues a ver lo primero al respecto de lo que preguntaba Kons que muchas gracias gracias por la pregunta a mí también me parece que el hecho que quizás desde fuera cuando no no te afecta a ti pueda parecer algo estúpido pero el hecho de que hubiera tanto enfado con que se llamaran Rusco o a Paul Mescal británicos también obedece un poco al miedo a esa colonización inversa de uy si nuestros actores ya no son los más potentes a ver si los actores de los vecinos van a ser mejores y entonces bueno decimos que son nuestros entonces me parece que sigue siendo un miedo muy real y muy presente y más en una nación como la británica que continúa absolutamente en crisis no sé hasta qué respecto pertinente y además en las películas del conflicto y de The Troubles que son masculinas y el papel femenino ha sido excluido en su gran mayoría es un análisis interesantísimo y respecto a Desayuno en Plutón he de confesar que la vi hace muchísimo tiempo entonces no estoy segura del todo pero sí que recuerdo que estaba construida de manera bastante ingeniosa a mi modo de ver porque está dividida en 36 como en 36 especies de vignettes capítulos y el final sí que me pareció que es a lo que hacía alusión al principio ciertamente sentimentalista porque cuando Kitten vuelve al pueblo con la embarazada como que el pueblo de Irlanda todo el mundo asume las identidades divergentes de manera maravillosa y todos viven en paz y armonía pero vamos más allá de eso tampoco puedo contestar mucho porque no la recuerdo muy bien del todo perdón voy a meterme no al contrario Diana yo creo que pones el punto justamente te lo comento porque la acabo de ver hace poco igual que la había visto hace muchísimo tiempo pero ahora en la pandemia volví a encontrarla y coincido contigo es como está empieza muy bien y de pronto llega esta parte en donde vamos a regresar al mundo feliz y no pasa nada soy transgénero y todo el mundo me quiere y entonces como que se descarrila el discurso pero creo que hay muchas posibilidades en la película sobre todo para estudiar masculinidades y la idea del padre y todo pero bueno a pesar de que la viste hace mucho te digo yo porque la vi hace dos días pero gracias y ya que estoy aquí y aprovechando Sofía perdón pero es que me quedé con una duda digo ya que estamos en esto a ver a mí me cae muy bien Harry Sopo que quede muy claro no tengo ningún problema con ello sino que pareciera de pronto como si fuese una masculinidad deseable como ese planteamiento que haces cuando dices que es una masculinidad más humana y todo y yo no estaría tan seguro si eso es un modelo en sí mismo o es propiamente un sentimentalismo tóxico que es muy dado en Spielberg de querer presentar a un ingenuo a un carismático guapísimo en su mejor momento porque en las últimas películas es absolutamente ya triste verlo pero en ese momento había mucho material para explotar entonces no sé se podría pensar que es como como el chico ideal como el el que le presentarías a tu mamá como decimos antes o o de qué estamos hablando cuando vemos a ese personaje en particular como tan humanizado ¿no? Muchas gracias Julián estoy totalmente de acuerdo cuando digo que es cercano no quiero decir que sea realista en absoluto es un señor que es para empezar guapísimo que está siempre en su está siempre muy fit es capaz de yo qué sé de matar a 700 nazis en 10 minutos lo mismo te está excavando con una pala que pues eso viajando por el mundo y yo qué sé evidentemente o sea está no sé cómo lo has llamado el sentimentalismo tóxico de querer presentar a a este personaje como pues eso más humanizado le dan miedo a las serpientes y tal cuando en realidad es pues eso un casi un overreacher ¿no? una especie de de superhombre que todo lo puede de nuevo también combinando con con su faceta de profesor que encandila a todas las alumnas con su traje de coderas y de tuido o sea que no deja de ser casi una caricatura de lo que es pero vamos sí que creo que hay ese juego de querer representar a una especie de héroe carismático y humano cuando en realidad pues nadie es así estoy de acuerdo gracias muchas gracias Julián leía en el chat que Sean Connery le hace sombra sí estoy de acuerdo resiste la comparación el pobre Carri Sanford todavía está de buen ver pero que ahora aparece Sean Connery en su plenitud ¿no? de joven no varía tanto yo soy equipo Sean también ay espera que era por hacer un apunte que si no se me olvida con respecto a los malos ahora han fichado a Mads Mikkelsen para Indiana Jones 5 que además él siempre se quejó de que Hollywood siempre quería malos escandinavos así que espero que no le hagan hacer de mal otra vez pero era eso solo teníamos también la palabra que le ha pedido Concha Roldán para ir cerrando la mesa cuando quieras Concha gracias Sandra es que no me resisto a intervenir Julián y decirte que aparte de que el gusto de verte que estás muy seanconerizado tú últimamente gracias gracias todo lo que me toca me voy a tener me he apuntado aquí todas las películas que me tengo para ver porque yo yo no he visto yo el único desayuno que he visto es el de Con Diamantes entonces bueno a ver si me veo el de Plutón entonces bueno espera que no me quiero enrollar quería eso felicitaros mucho a las dos me han gustado mucho las dos ponencias y claro no puedo evitar el volver un poco sobre el tema del colonialismo y el postcolonialismo igual que he preguntado también por el estructuralismo y el postestructuralismo es que nos creemos que hacemos post pero después pensábamos que teníamos un pensamiento postcolonial que se había pasado el pensamiento colonial pero no es así o sea seguimos yo creo inmersos en el colonialismo bueno yo oía también por dar un giro a otro lugar de lo de la geografía que me ha gustado también mucho lo que ha contado Sofía en el segundo punto de la geografía yo oía hoy las noticias del conflicto palestino-israelí que sería un poco llevado a otro no sé qué pensáis por eso a mí me lo ha hecho pensar vuestras ponencias sería llegado digamos a otra localización geográfica pero un poco un remake de la misma digamos del mismo colonialismo británico estadounidense podemos decir colonialismo anglosajón entonces bueno dejo la pregunta pero os voy a contar una anécdota que pasó Roberto Losillo también y que no sé si sabéis alguno más de vosotros en el seminario este de ilustración nos mandaron una noticia de una revista que se había publicado el 3 de abril en News donde se le entrevistaba Darío Villanueva es director de la RAE y ahí aparecía él y decía se refería a Hume y decía Hume el gran filósofo racionalista inglés claro enseguida Gerardo López Astre se echó encima diciendo claro es escocés bueno tampoco es que se le pueda calificar de racionalista sin decir que también fue empirista por ejemplo pero lo que más gracia me hacía es que el título de la entrevista y os lo digo para que os riáis un poco que le hacía a Darío Villanueva se titulaba hay un empoderamiento de como era de la ignorancia y la estupidez o sea ese era el título que ponían y luego bueno este era uno de los de los cuezos que metía porque había muchos ¿no? esto bueno un poco pero bueno no deja de ser el que tendemos en Wikipedia de esto hay cantidad de errores entre comillas que todo lo que se es hablado en inglés es británico es británico o bueno o trampita uy iba a decir trampista pero bueno igual sí entonces bueno eso por un lado y luego ya termino porque ya sabéis que me encanta hablar pero si nos hace muy tarde no puedo evitar el hacer un comentario que además me emociona mucho sobre la hija de Ryan Diana porque la hija de Ryan fue la primera película que yo entré a ver cuando era para 18 años con 12 años que me puso mi tía mi madrina que en paz descanse unos zapatos de tacón y me pintó los labios y allá que me colé claro yo como Roberto también la he visto muchas veces porque la primera es que no me enteré de nada claro no me enteré de nada entonces yo lo que te quería decir porque bueno ya sabéis que a mí me encanta pelearme con Roberto mi ex marido y sin embargo amigo y que él decía te criticaba un poco lo de Romeo y Julieta claro es que has puesto una foto de la protagonista con su marido si hubieras puesto una foto de la protagonista con el capitán pues igual hubiéramos podido hablar de Romeo y Julieta que es un poco la historia que sí que hay de fondo y que intenta repensar el posible amor entre el digamos el como se llama el colonialista y el pueblo que has colonizado pero claro siendo la colonizada además una mujer y con todo lo que eso conlleva entonces bueno te lo quería solo tirar un poquito más de la lengua porque sí que hay una historia de amor que ya no sé si lo ha comentado Julián o quien lo ha ha sido Julián el que ha hablado de lo de los sentimientos digamos los sentimientos digamos en el sentido sensiblero de sacar un poco esa idea romanticona en fin simplona cuando sabemos que los sentimientos pues son muy complejos y hay amores odios también detrás de todas partes entonces bueno ahí te lo lanzo para que os explayéis un poco no sé si hay alguna pregunta más y si no pues ya Sandra tomará luego después la palabra muchas gracias a las dos me ha encantado Muchas gracias Concha si quieres empiezo yo Diana bueno muy brevemente que sé que no nos queda mucho tiempo respecto a la reflexión que planteas sobre el conflicto bueno el conflicto la situación israelí mi opinión es que es un caso absolutamente descarnado de colonialismo sin paliativos donde pues se ha dado una toma de la tierra brutal y estamos viendo las consecuencias que ello tiene además obviamente pues una situación que también viene del contexto de postguerra ni en ese sentido pues genealógicamente entronca bien con esta segunda parte del siglo XX que venimos discutiendo por ese lado no mucho más que añadir creo que en efecto no o sea es un caso de colonialismo clásico y bueno y horrible por otro lado respecto a las asimilaciones de las identidades las que hablas de como siempre se dice inglés a todos los que no son ingleses un caso para mí muy elocuente y también por el campo que estudio es el de la asimilación entre América con Estados Unidos bueno es una cosa flagrante que debería que deberíamos digamos tomar conciencia de ello y que en inglés es como se utiliza o sea no existe la palabra estadounidense en inglés solo existe American I'm American entonces bueno creo que eso simplemente delata como la identidad dominante siempre acaba imponiéndose sobre las que no lo son y desplazando incluso en la digamos la mera manera de nombrar las nacionalidades pues eso se revelan estos conflictos y estas tensiones y le dejo paso a Diana que no me quiero enrollar muchas gracias Muchas gracias Concha vaya por delante que a mí la película me encanta y tienes toda la razón lo que pasa es que es muy difícil escoger fotos buscando en Google de hecho las fotos que he puesto de Hunger son porque la tengo aquí en el portátil pero es que la hija de Ryan la tengo en el VHS de mi padre entonces no he podido no he podido escoger otro fotograma pero tienes toda la razón y es algo que tenía ahí como espinita o sea que totalmente de acuerdo Bueno pues muchas gracias a las dos por esta sesión que ha concluido fantástico me lo he pasado estupendamente yo creo que ya iba siendo hora de hablar un poquito de cine y Ana siempre pone el punto divertido en este tipo de reuniones se lo quiero agradecer y igualmente a Sofía y a Eduardo que ambos han sido muy amables de querer acompañarnos y bueno quedáis todos y todas emplazados para la semana que viene el jueves que tenemos la última sesión ya de nuestro curso de posgrado donde vamos a poder disfrutar de la compañía de Concha Roldán comentando y también va a estar Remedios Zafra con nosotros y con nosotras así que espero que podamos vernos todos la semana que viene despedirnos y nos van a faltar las cervecitas pero bueno ya dentro de poco las tendremos sin problema muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la semana que viene gracias muchas gracias gracias